¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy voy a mostrar cómo preparar un clásico de las fiestas en Argentina, el vitel toné, una carne con salsa de atún riquísima, muy fácil de hacer, así que ya les paso los ingredientes y empezamos. Vamos a estar usando un peseto de 1,2 kg más o menos, desgrasado. Es un corte que ya viene sin grasa, pero la poquita que le queda se la van a sacar para que tenga un buen resultado de vitel toné, media cebolla, un diente de ajo, media zanahoria pelada y cortada en trozos, dos cucharaditas de sal, cinco granitos de pimienta negra, un caldito de honor de carne, dos hojas de laurel y media copita o tres cucharadas, más o menos, cuatro de vinagre, puede ser blanco, de vino, de manzana, el que ustedes tengan. Y para la salsa vamos a estar usando una latita de atún, que son 120 gramos más o menos, este es en aceite, pueden usar en agua o mixto, que el que ustedes quieran. También vamos a estar usando una cucharada de mostaza, una taza de mayonesa, media taza de crema de lecho, media crema, jugo de limón, dos cucharadas, unos tres filetitos de anchoa y también unas alcaparras para decorar. Vamos a empezar poniendo el peseto en una ollita grande para que se cocine bien. Ahí está, en otros países tiene otros nombres esta carne, que abajo en la cajita de información yo se los voy a dejar para que ustedes se orienten, pero pueden usar cualquier carne que no tenga mucha grasa. Le vamos a ir agregando la cebolla con la zanahoria. Acá pueden ustedes ponerle algún ingrediente que yo no les di, por ejemplo apio, si quieren, un huequito de puerro para darle más sabor, un diente de ajo, las hojitas de laurel, el caldo, el vinagre, que es para que no se ponga negra la carne durante la cocción, y también los granitos de pimienta y la sal. Vamos a cubrir toda la carne con agua hasta taparla por completo. Ya puse la olla en fuego medio, esto va a tardar más o menos una hora y cuarto, una hora y media para el kilo 200 de carne que yo tengo. Igualmente, como se van a dar cuenta que está cocida, cuando metan un tenedor y no salga sangre, ese es el punto que ya pueden sacar la carne. Así que vamos a tapar y vamos a dejar cocinar y ya les muestro qué tal queda. Y acá la carne va por la mitad de la cocción y lo que le quería mostrar era esto, miren voy a pinchar y no sé si se va a llegar a ver ahí, pero yo creo que sí. Miren cómo sale sangre, ¿ven? Ahí se ve, la aplasta un poquitito y sale sangre. Así que a esto más o menos le falta 40 minutos más, media hora. Esta es la técnica para que ustedes se den cuenta si está cocida o no. Cuando no salga más sangre, ya está lista. Mientras se nos va cocinando la carne, vamos a ir haciendo la salsa, para eso lo que estoy haciendo es desmenuzando con un tenedor el atún. Traten de comprar los mitos de atún y después los desmenuzamos así, porque el que ya viene desmenuzado viene muy concentrado con aceite y la verdad que no está bueno. Así que ahí con un tenedor bien fácil lo vamos a ir desmenuzando por completo. Una vez listo, lo vamos a ir volcando en el vaso de la licuadora, junto con las anchoas. También le vamos a agregar el jugo de limón y la mayonesa. Con la cuchara voy a mezclar un poquito para después ayudar a la licuadora a que procese más fácil. Y voy a ponerle un poquito de sal, poquito nada más, porque esto tiene anchoa, tiene mostaza y todo es bastante salado, así que un toquecito nada más y pimienta. Y por último voy a sumar la crema de leche y la mostaza. Y vamos a licuar muy bien hasta obtener una salsa completamente homogénea. Bueno chicos, y acá me quedó la salsa, a ver si pueden ver lo cremosita que está. Ustedes le pueden agregar, si la quieren más líquida, un poco más de crema o de mayonesa. Así que eso va a ser a gusto. La voy a probar a ver qué tal está de sal. Para mí así está perfecta, así que la voy a tapar y la voy a reservar en la heladera hasta que corte la carne y se la pueda echar por encima. Y el peseto ya se cocinó por completo, así que voy a apagar el fuego. Hice anteriormente la prueba del tenedor, ya no sale más sangre. Así que lo voy a sacar de la olla, ahí con la ayuda de una cuchara. Y lo voy a poner en una fuente y ahora lo voy a dejar enfriar. ¿Cómo lo vamos a enfriar? De esta manera. Arriba de la carne le vamos a poner una tabla y sobre la tabla un peso. Yo tengo unos libros que los puse en una bolsita de nylon para que no se me estropeen en la heladera. Ahí lo voy a presionar un poquito y voy a guardarlo en la heladera. De esta forma va a soltar todo el líquido del peseto y va a quedar la carne perfecta para después salsearla. Miren todo el jugo que largó. Es importante que le pongan el peso justamente para eso, para que quede mucho mejor en la presentación y en el resultado final. Así que lo vamos a poner en una tablita y lo voy a empezar a cortar en rodajitas delgadas. Y para el montaje del viteltoné vamos a poner un poquito de salsa en la base de la bandeja de presentación. Sobre la crema voy a ir poniendo los pedacitos de carne, uno al lado del otro. Inclusive se pueden ir pisando también que queda bastante bien. Ahí está. Agregamos un poquito más de crema. Siempre está bueno no llenar mucho de crema porque hay gente que prefiere con menos. Entonces después de última ponemos una salserita en la mesa y vamos agregando a gusto. Y sobre la primera capa de carne vamos a poner la segunda encima de la que habíamos hecho previamente. Ahí vamos. Vamos a decorar con unas alcaparras y esto ya está chicos. Y así nos quedó el viteltoné. Espero que les haya gustado esta receta. Es un clásico de acá de Argentina. Ojalá que lo puedan replicar si nos ven desde otros países. Es un sabor muy rico. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.